¡Hola! Soy Claudio Olivares, chef ejecutivo de Karossi Food Service y en la sesión de hoy quiero compartir contigo una tremenda receta de pastel de carne con avena selecta. Una receta que de seguro va a servir para tus almuerzos o tus cenas. ¡Vamos a prepararla! Para comenzar con la preparación del pastel de carne y avena selecta, los pasos son muy sencillos. Solo debes mezclar todos los ingredientes en un bowl con la capacidad apropiada para esto. De este modo, agregas la carne, agrega la cebolla, agrega la carne de cerdo, agrega también el queso granulado, agrega la avena selecta instantánea, sal, ajo, un huevo entero, agrega también pimienta a gusto. El último paso de esta mezcla involucra la manzana. Vamos a pelar y rallar esta manzana, de modo que le aporte a la preparación sabor y humedad. Con tu manzana pelada, vas directamente a rallarla. Te recomiendo usar el lado fino del rallador, de esta forma va a aportar mucho más humedad a la preparación. Es ideal aportar humedad a esta preparación, de modo que la carne sea percibida como jugosa. Cuando termines con la manzana, rescata todo el rallado del utensilio. Una vez que tengas la manzana rallada, viértela completamente en la mezcla anterior. Con todos los ingredientes dentro del bowl, comienza a revolver enérgicamente. Si necesitas más fuerza para homogenizar tu mezcla, te recomiendo usar las manos. Si vas a usar las manos directamente en la preparación, te recomiendo usar guantes. Lo que tienes que hacer es casi literalmente amasar esta mezcla. Y vas a notar como la combinación de colores va cambiando la tonalidad de esta preparación. Debes lograr una mezcla lo más pareja posible, lo más homogénea, para que el resultado de tu pastel de carne y avena selecta sea precioso. Una vez que tengas la mezcla lista, debes disponerla en el molde y hornearla por 60 minutos a 175 grados. Te recomiendo usar papel mantequilla u otro similar dentro del molde, de modo que te sea mucho más fácil retirarlo desde aquí. Debes disponerlo dentro del molde lo más parejo posible, de modo que la cocción también sea muy pareja. Ahora sí, ya está listo para ir al horno. Cuando hayas retirado tu pastel de carne y avena selecta del horno, debes dejarlo reposar por algunos minutos. Después de esto, ya puedes retirarlo del molde. Una vez desmoldado, solo debes montarlo en un plato. Una vez montado sobre el plato, solo debes darle un toque final. En este caso, vamos a agregar pequeñas ramitas de romero, que van a aportar color y un delicioso aroma. De esta forma, terminamos esta deliciosa receta de pastel de carne y avena selecta. Una receta con la que de seguro te vas a lucir. Espero que te haya gustado. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Tracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!